¡Suscríbete al canal! 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 ¿a dónde? a la casa ¿por qué? si ahora estuve poniendo no sé que era para comer una piedra acá hay comida acá hay comida, ayer estuve cazando y puse a disecar un poco pero que conviene poner a cocinar o colgar acá? si tenés carne de pájaro la carne de pájaro no se puede poner a secar, es que hay que cocinarlo así o sí así que cocinarlo nomás y come escucha hay un par de carnes que están verdes vieja ¿por qué están podridas? jajajajajajaja cuidado los tuz iguales café jajajajaja vamos a comer igual jajajaja re podrida la carne jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿como igual? después tuve yo todo el tiempo trabajando así que ya era hora que haga algo ¿Cómo voy Iván? ¡Habra mi cancha señores! Dejá de regarme los palos Vos me robaste el otro día los míos boludo, así que no me eché las pelotas Aparte de esto el trabajo en equipo Papi, acá no hay una unidad Acá somos, o sea En tu trabajo en equipo acá no hay unidad ¿No hay una unidad? Contradictorio, ¿no? Listo, casa terminada Vamos a dormir Oh, qué lindo A vivir Vos no le hagas caso a eso Vos mandate nomás y Escribí y reíte y sufrí con nosotros Y ya está Me tomaste todo el agua Eh, no se había, hay un montón, no hay más, mira Vieja, hay más todavía Ay, que quiero comer Y si acá hay comida seca Si, pero está fría boludo Anda con el encendedor del orto boludo ahí Un día este muchacho me va a sacar la paciencia Vamos a desarmar esto que ya no lo precisamos Gracias vieja, espectacular Este banquito me gustaría moverlo de acá Para que, para que corrierte No, no lo rompa, no lo Y se marchó Y a su barco le llamó Ay, perdón Agarrate carne, mira Este conejo de acá Este es el segundo conejo que está más negrito Es carne seca La agarrate esa Para comer No, no lo puedo matar, es mi compañero de aventura Aunque no parezca Para que le pegás Para que le pegás un flechazo al conejo Bien, te agarraste los dos conejos clubes En vez de agarrar el que está contigo Dios No me santa, dejo Es una cosa tremenda Es una cosa tremenda No, pará Me agarré, ese es mío No me santa Cambiaste un nervio No, lo cambié por un pelón Es un pelón ahora Pero ahí está, boludo Me deja agarrarlo Ahí lo agarraste ahora Me lo estoy comiendo, boludo Ya fue, vamos ¿Y te llevaste los dos conejos crudos encima? ¿Y te llevaste los dos conejos crudos encima? Dios mio Acá hay una pista, ¿no? Una pista de la historia, puede ser Una foto Mirá, le pegamos a un ciervo hoy Ahora todo está manchado con sangre No, yo no le pegué a ninguno, boludo No, yo le pegué Elegimos un mal momento para salir de casa, boludo Eso es de noche ya Acá hay una cueva ¿No? Acá hay una cueva ¿Te querés meter, metete? Antes la voy a marcar, pero sí, vamos, vamos a la cueva Hijo de puta, boludo Relojes Agarré algo, ¿qué? Agarré una pieza del juguete No sé qué es Más relojes Más monedas Más monedas Hijo Más monedas Más monedas Más monedas Más monedas